Bueno, es un proyecto que presenté con el acompañamiento del resto del bloque oficialista hace algunas semanas, algunos meses, que tuvo su tratamiento en la comisión de legales y básicamente lo que se buscaba era a partir de algunas charlas con la jueza de falta, con la justicia de falta, donde ella nos manifestaba que se estaban dando alcoholemias superiores a dos degradaciones alcohólicas en sangre. Entonces lo que nosotros generamos a partir de este proyecto, esta ordenanza, es generar nuevas escalas. Hoy, hasta el día de ayer, había escalas hasta el 1,70 y hoy se generan escalas hasta el 2,50. Esto, por un lado, incrementa las multas, obviamente porque hay mayor gradación alcohólica, mayor cantidad de módulos que se pagan por la multa económica. Eso genera una equidad y una justicia en la pena económica. Y por otro lado, lo que hicimos fue modificar también la pena de inhabilitación, entendiendo que había muchos casos donde los días fijados eran excesivos. Lo que hicimos ahora fue que la pena para los infractores primarios, la pena de inhabilitación para conducir va a comenzar a regir a partir del 0,50 en adelante. Y también en el caso de reincidente ya comienza a regir a partir del 0,01. Así que, bueno, es un proyecto que busca ordenar las penas por alcohólicas positivas, le va a generar también un ordenamiento y una aplicabilidad más fácil a las justicias de faltas. Y, bueno, creo que va a ser beneficioso para la comunidad. Y, bueno, creo que va a ser beneficioso para la comunidad. Y, bueno, creo que va a estarchiadas a las dos. Y, bueno, creo que va a decir, Eléct valuation grandpaúa debe invertir,